El 27 de marzo, en los días más álgidos de la pandemia, en el Hospital General Guasmosur, se realizó una compra de 42 ítems de insumos médicos para traumatología. Nueve meses después, la Fiscalía abocó conocimiento que gran parte de lo adquirido, aparentemente, no fue entregado a la Casa de Salud. Lo que ha zambido manifestar los señores ingresos de bodega es que lo que ha ingresado aproximadamente en insumos estaría valorado en 133 mil dólares, y más no los 600 que se suscribió el contrato. ¿Jamás llegaron o desaparecieron? Precisamente eso fue la diligencia que Fiscalía realizó, efectos de contratar qué es lo que hay y qué es lo que no existe en bodega. La denuncia fue presentada por la actual gerente del hospital. Otra parte de la diligencia consistió en fijar y rotular toda la documentación que sirvió como soporte para la suscripción de ese contrato, verificar las ofertas que se realizaron, asimismo, posteriormente serán realizadas otras pericias. El gerente del sanatorio en esa fecha fue Álvaro Ponce, quien actualmente permanece detenido y es procesado junto a Abraham Muñoz por la comercialización ilegal de ampollas de Atenra. La suscripción del contrato se realiza entre un gerente de esta institución con el representante de una compañía. De momento no existen personas vinculadas en esta supuesta compra fraudulenta, en la que se habría incurrido en el delito de peculado, penado hasta con 13 años de prisión. Informó Jorge Salazar.